Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos del dolor que en ti prende sus carras fielas lo están diciendo a gritos de esas ojeras azules que circundan tus lindos ojos Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos del dolor que en ti prende sus carras fielas lo están diciendo a gritos de esas ojeras azules que circundan tus lindos ojos ojeras que parecen dos grandes lindas abiertas en el fondo de tus ojasos tus profundas ojeras son los ocasos que Dios puso a la sombra de tus pupilas ojeras que parecen dos grandes lindas abiertas en el fondo de tus ojasos tus profundas ojeras son los ocasos que Dios puso a la sombra de tus pupilas y lo están diciendo a gritos de esas ojeras